¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén bien hoy. Para hoy tenemos dos actividades, una en nuestro libro estudiantil y otra en nuestro libro. Hoy vamos a hacer un poco de fonica, así que vamos a empezar. Con nuestro student book, lo vamos a buscar y vamos a abrirlo en la página 107, en la página 107. Y el día de hoy nos toca phonics. Recordemos que los phonics son los sonidos que tenemos en la lengua inglesa. En este caso, tenemos... bueno, yo ya me adelanté un poquito y puse la traducción en español de estas palabras. Dice así en letter A, dice Listen, Point and Say. El audio es el 127, así que tengan a la mano su disco de student book. Escucha, anota y di o pronuncia. En este caso tenemos primero del número 1 al 4, las siguientes palabras. Esquí, es Peak, Stairs y Slide. En este caso, Esquí es esquiar, Speak es el verbo hablar, Stairs son escaleras y Slide es resbaladilla. Ahí, así en un ladito le pueden poner el nombre en español. En este caso, tenemos la letra S. La letra S en inglés es muy, muy usada porque tiene... se acompaña con... en este caso, la mayoría de las veces con otra consonante y nos va a dar un sonido que se le llama Sblend, es decir, como si fuera la letra S fusionada o mezclada con otra letra y ese es el sonido que nos va a dar y tenemos muchas combinaciones. Por ejemplo, en el caso de Esquí tenemos S y K, en el caso de Speak S y P, en el caso de Stairs S y T y en el caso de Slide S y L. Así que pongan su audio y realicen la pronunciación de estas cuatro palabras. Una vez que terminen, se van a ir al letra B y dice Say the words on the line of letters that make the S please sounds. Di las palabras y subraya las letras que hacen el sonido de mezclado o fusionado de la letra S. Del 1 al 4 tenemos las siguientes palabras. Spoons, Stapler, Sleep y Sky. Spoons, Cucharas, Stapler o Stapler, Engrapadora, Sleep, Dormir y Sky es Cielo. Igual de nueva cuenta, le ponemos ahí a un ladito en español el significado. Si se fijan también chicos, las palabras en inglés son mucho más cortas que en español. En español tenemos que escribir más letras y en inglés menos. ¿Sale? Entonces, otra ventaja más para que sigamos aprendiendo inglés es que escribimos menos palabras y menos letras. Entonces, en este caso vamos a ir haciendo uno por uno. Dice Spoons, Spoons, Stapler, Stapler, Sleep, Sleep, Sky. Y vamos a ir subrayando en la número 1 la S y la P, en la número 2 S y T, en la número 3 la S y la L, y en la número 4 la S y la K. En este caso todas cuentan con el sonido de S-Blend. Y a continuación lo vamos a completar, esto que acabamos de ver con la actividad del Workbook. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!